Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con potencias de base 10, así que vamos a ello. Dentro de las potencias tenemos unas potencias que son especiales que se les denomina potencias de base 10. Y como el propio nombre indica, son potencias en las que la base es el número 10. Recordamos que en la potencia hay dos elementos. La base es el número grande que ponemos abajo y el exponente es el número pequeñito que se pone arriba. Aquí no he puesto ninguno para establecer el esquema general que tienen las potencias de base 10, cuya base va a ser 10. Lo único que va a ir cambiando es el exponente. Vamos a hacer estas potencias de base 10. Como veis la base siempre es 10, aquí el exponente es 2, aquí el exponente es 3. Lo único que cambian son los exponentes. ¿Cómo se resolvía una potencia? Si necesitamos repasar el concepto de potencia y cómo se resuelven, clicad en la caja y ahí tengo un vídeo en el que lo explico detalladamente. Pero en resumen, teníamos que poner el número de la base. El número de la base es el que se repite las veces que indica el exponente. ¿Qué número tengo que poner aquí? El 10. ¿Cuántas veces? Dos veces. Y multiplicado, ¿vale? La potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación. Siempre es multiplicar. 10 por 10. Lo pongo dos veces porque es lo que me indica el exponente. ¿Vale? Entonces, 10 elevado al cuadrado es 10 por 10. Y 10 por 10, recordamos que cuando multiplico por la unidad seguida de ceros, pongo un 1 y añado tantos ceros como hay. Hay un 0 y otro 0, pues será 100. ¿Vale? Pues sé entonces que 10 al cuadrado es 100. Vamos a hacer 10 al cubo. 10 al cubo quiere decir que tengo que poner el 10. ¿Cuántas veces? Las que me indica el exponente. Y el exponente me indica 3. Pues tengo que escribir el 10 3 veces multiplicándose. 10 por 10 por 10. Cuidado, no es 10 por 3. Es 10 3 veces. ¿Vale? Es un error típico cuando empezamos a hacer potencias, liarnos y pensar que 10 al cuadrado es 10 por 2, que 10 al cubo es 10 por 3. ¿Vale? Y no. Así que os he avisado. ¿Vale? Si es 10 al cubo es el 10 3 veces, que es diferente a 10 por 3 lógicamente. Entonces, 10 por 10 es 100, por 10, 1000. Y diréis, ¡Joy! ¿Tengo que escribir tantos 10 para resolver esta potencia? Hay un truco para evitar poner el producto repitiendo el 10 todas las veces que me pongo aquí, porque imaginaos aquí cuando me ponga 10 elevado a 8 tengo que escribir 8 veces el 10. Pues hay una manera más abreviada de llegar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con 10 elevado a 4. En vez de poner 10 por 10 por 10 por 10 cuatro veces, puedo hacerlo directamente como. Atención. Bueno, ponemos el 1. Y ahora, como siempre que haya 10 en la base, ¿vale? Como me pone que 10 elevado a 4, voy a poner el 10 cuatro veces multiplicándose. Lo único que voy a hacer es, al 1 añadirle tantos ceros como me indique en el exponente. Si me pone 4, tengo que añadir cuatro ceros. Y ya lo tengo. ¿Veis? Lo he hecho directamente, sin tener que poner toda la multiplicación que a veces puede ser muy larga. Como aquí, por ejemplo. 10 elevado a 8. Vamos a volver a hacer el truco. Pongo el 1. Y pongo tantos ceros como me indica el exponente. Como en el exponente pone un 8, voy a escribir 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 millones, ni más ni menos, ¿vale? Pues veis, así también os evitáis si simplemente tenéis que calcular la potencia. No tenéis por qué escribir todo el desarrollo de la multiplicación. Vais directos como escribiendo el 1 seguido de tantos ceros como indique el exponente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.